El programa más esperado El público maravilloso Gente en el suelo Espectacular Se siente la hinchada Sin censura Sin censura La verdad, queridos amigos que vi Me encanta el programa del día viernes Ustedes no se imaginan la satisfacción Que es para mí pararse En este escenario realmente Pero lo que más me provoca Placer es ¡Otos! 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 ¡Uyuy! 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 Toma, casito goma, que tu hermana se lo coma. ¡Así es! Para que me lo copes también, porque antes decía, toma, casito goma, me lo copes. Oiga, grite como hombre, lo llueve mejor. ¡Yay! ¡Uyuy! ¡Uyuy! Grite como hombre, pues, hueón. Y con hueá rosada también. Toma esta gancho, hueón, a saludarlo. Oiga, Clemente. ¡Uyuy! ¡Uyuy! ¡Venga! Toma, casito goma, que tu hermana se lo coma. ¡Uyuy! 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 Oiga, Clemente. ¡Mande! ¿Qué se imaginaba usted llegar a entrar a este estudio que es un templo hablando del copi? ¡Del copi, hueón, de oro, po, gancho! ¡Ah! Es el premio que usted se ha ganado porque es el animador más votado. ¿En serio? Sí, pues. Más votado. ¿Más votado por el público? No, po. Más votado a Lacho, po, hueón, no. El único animador es que se ha comido una docena caura. ¡No, po, hueón, no! ¡No, po, hueón! ¡Seis cabras de calle siete! ¡No, po, hueón, no! ¡No, po, hueón, no! Pero el machista, no es machista, no es machista. Si quería que lo invitaran a la expedición a la carrera de... Claro, ahí se pitea a Don Marzal, en el camarín. Tiene cuatro cabros no reconocidos, bueno, ahí hay uno. Mira, para que se pille que hay dos, están los dos reconocidos, mira. Gata la mano, José, mira. Mira qué bonita la copia. Ya, les decía que esta cagada se ha comido seis de calle 7 y seis de calle San Camilo. Una que hablan así, Rocco. Hola, ¿cómo estás, Jan y Fili? Por eso esta noche hay copihue de oro para Jan y Fili. ¡Bravo! ¡Jan, Fili, Jan, Fili, Jan, Fili, Jan, Fili, Jan, Fili! ¡Etrégueme el copihue, pues, señor! Aquí están. Están contando, están contando. Apunta, apúntale acá. JP, apunta la piscuela, apunta la cámara por su lado. Es la verdad... Ese es el premio, el premio. Pocha, Clemente, la verdad, yo no tengo palabras para... Te lo mandó la Camichu. Yo la verdad es que no tengo palabras para esto, ¿eh? Si no tiene palabras, entonces yo le voy a regalarle este diccionario sopenca. ¡Venca! 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 ¡Ah, pero no se tiene todo el pollo ahí! ¡Para que nada! ¡Para que nada! ¡Eche doblado! ¡Eche doblado! ¡Eche doblado! ¡Ay, ay, ay! ¿Por dónde? Venía cargado huevo gancho ¿Y qué fue para cagando? ¡Bueno! ¡Ahí voy a que a lo huerto le voy a quírlo! ¡No lo huerto le voy a quírlo! ¡Para! 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 ¡Para para que te lo vayas! ¡Para que te lo vayas! ¡Ya! ¿Qué es lo que dice? Dice Huevo, hueito, hueá Hueeta Hueón, ahí está Gil con nombre Franchute Que conduce el programa de Televisión en la noche Y que se comía cabras jóvenes antes de venirse el programa ¿Sabe qué más? Mire lo que hago con su diccionario penca Esas son palabras al aire Momento cultural ¿Qué es lo que dijo Gancho? Momento cultural Un aplauso Altazor 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 La cagó el güey ¿Sabe qué? Usted dice cada cosa que me deja Ano nadado Y que agradezca Que no lo dejo Ano rajado Por favor ¡Huy hoy! ¡Huy hoy! ¡Huy hoy! ¡Huy hoy! ¡Huy hoy! Toma Casito, coma que tu hermana se lo coma Oiga Clemente ¿Quiénes votaron para que yo me llevara este premio? Bueno, la mina calle 7 por la... Para variar te hicieron el voto Lo que es la IA Allá en TN, las cabras de calle 7 Le pasaban el voto a esta califa Y ahora a este califa le pasa el voto a la ejecutiva que ría cuando... ¿Sí? Cuando el rey final de más o menos nomás Para que usted... Para que usted sepa, Clemente Para que lo tenga clarito Este programa está muy bien evaluado, señor Lo mismo decía calle 7 Hasta que nos salieron cagando y nos mataron la raja ¿Quién fue? ¡Huy hoy! A mí nadie me echó de ese lugar, señor Y así yo salí de calle 7 Fue porque sentí que había terminado, culminado una etapa profesional, señor ¿Y a quién le han llevado el respeto? ¡A mi me encantó el cumpleo ¡Me encantó el cumpleo! ¡Ah, ya tengo un lib сорante! ¿Qué estas diciendo? ¡No, que se marguelen! ¡Me encantó el cumpleo! ¡Me encantó el cumpleo! ¡Me encantó el cumpleo! ¡Me encantó el decroyo! ¡Me encantó el cumpleo! ¡ Dudame pide TikTok!! ¡Me encantó el cumpleo! ¡Yذ雪, Bod Kesé! ¡Muyф, Bodek! ¡Cálmese! ¡Cálmese! que la última vez que se alteró así fue papá de nuevo, por favor. Pero yo por lo menos lo reconozco. Ya, tome su canasto, no se alteres. Vos que te fuiste a calle 7, después que te serviste a todas las minas, pues bueno. Tiene dos turnitos, no sé de quién serán, pero son dos turnitos. ¡Levete! 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 ¡Le ríe la cagata, mire! No, si no da mentira, por... Escúcheme. Por enésima vez se lo digo. Yo nunca tuve un romance con una niña de calle 7. ¿La veía como hermana? ¿Cuánto del hermano es general, o no? ¿Este quiere que somos hueones, nosotros? ¿Gánse yo que tengo la cara así porque no formo el hígado, no es caraco? ¿Usted, gánse yo? ¿Y a hueoldo? ¿O cree que el longuera va a por el huevo en su campaña? ¡Este se ha comido a todos los calles 7! De hecho, se rumorea que de la unión de él con el chico Camus nació el zafrada. ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! ¡Vamos, cachito, guama! ¡Que tu mamá se lo coma! ¡Sí! ¡Ahora entiendo por qué guachuchito chico ha salido rusio! ¡Vamos, chichichichos hay rusichitos! Oiga, Clemente, por favor, sea más respetuoso, se lo pido. ¡Sea más educado, por favor! ¡Suelte el aparato ese y sea educado, señor! ¡Gracias a Dios! ¡Tengo un aparato con la gente para tomar, eh! ¡Le faltaba mi respeto aquí! ¡Yo soy bien educado, señor! ¡Para que lo cepille! ¡Yo soy universitario! ¡Sí! ¡Me titulé de pornoaudiólogo! ¡Fui compañero de la Wilma González! ¡Pues sí, pues! ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Pues que me corro, hostia! ¡Conte, Lanca! ¡Di conmigo, si ya se entendió la talla! ¡Vas a seguir con la tierra! Ya, no... No, no, va a seguir nada, porque después me mando... Ya, ya, ya... ¡Poño! ¡Huy, huy, huy! ¡Huy, huy! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Huy! ¡Huy, huy, huy! ¡Huy! ¡Huy, huy! ¡Huy! 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 ¡Huy, huy. ¡Huy, huy! ¡Huy! ¡Huy! Clemente, por favor Podemos Podemos Es ahora que me picaba tantas No sé si Era con él Parece que tenía con encargo No sé qué pasa Clemente Podemos retomar esta conversación Por favor Buenas noches Mi nombre es Jean-Philippe Cretón ¿Cómo estás? ¿Tiene nombre de perfume francés la cagada? Mucho gusto Je suis Jean-Paul Huichier ¡Entra cagada! Manu, siente mierda Oiga Clemente A ver Qué suavecita que tiene sus manos En cambio La danillena cayó a cidad Es bueno ¿Quién está haciendo General Mila? ¡Pasajero! 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 Si tengo la mano así Ya te conoces ya Si tengo la mano así Es porque soy un hombre Que trabaja duro Para llevar el pan a mi casa Señor ¡Pasajero! 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 Si eso de que llega el pan para la casa Es la pura y santa de rapa ¿De verdad? Sobre todo Sobre todo Que llega cuando llega coliza para la casa también De hecho De aquí a la salida al canal Pasa a buscar a Sergi Que anda con el pololo Que está ahí de rosadito Y se lo lleva para allá Para el parque Y busca amantes ¿Sabes qué? Mejor dígame por favor ¿A qué debemos el honor de su visita Aquí al estudio de Nuestra Sin Censura? Lo que pasa Don Gianni y Flynn Que yo le voy a presentarle Muy a mi caso Muy a mi caso Que viene Bolillano él Ah ya Viene de allá de Bolilla Ya O sea ¿Y su amigo es de la paz? Ah ¿Es de la paz su amigo? No es de la guerra El huampo Puta es Es más violeta que Jackie Chan Con la gina el poto Puta que Le pregunto Si su amigo Es de la capital de Bolivia De la paz Ah entonces Hable con los hijos Que tienen la gente Se me dio tanto pelo Que ni se ve la gente El cepillisco Y el pelo corto ¿De dónde viene su amigo boliviano? ¿De dónde viene su amigo boliviano? Cepillisco y lo pilló Sanidad ¿De dónde viene su amigo boliviano? Pide para serle franco Gancho No tengo ni la más Gacy idea de dónde viene ¿Será de Cochabamba por ejemplo? No No creo que sea Cochabamba Gancho Yo Si no Si yo ha sido de Cochabamba Habría flotado que rato ya ¿Dónde está su amigo? ¿Dónde está su amigo boliviano? Preséntelo Puta pared que le cayeron malos mariscos chilenos Gancho Así que tiene que estar en las casitas Haciendo titi caca Lo va a presentar ¿Lo va a presentar o no lo va a presentar? Fuerte el aplauso Para los hermanos coliviano ¿Vale? ¡Ez! 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 Parece que me van a dar soberanía. Oh, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Preséntese, por favor. Por teléfono. Buenas noches, hermanos chilenos. Mi nombre es Tevo Milo Mamani. Tevo Milo Mamani. ¿Cuánto? Tevo Milo Mamani. Agárrame este Manny. Bueno, yo vengo de Santa Cruz de la Sierra, Piz. Y le gusta ver el camino a tierra. Clemente, ¿por qué no hace un gesto de unidad y no le regala una paya a nuestro amigo Mamani aquí? Sí, sí, sí. Justamente de eso. Eso es lo que me gusta justamente, Piz. Eso es una paya, una paya, una paya con arena blanca, con lulas. Una paya con capiotas. Venga. Este es el agua de la mare. El agua de la mar que está... Oye, ¿usted, ahuegón, no cree que el ave favorito le va a ser el pollo? Lo que Clemente le va a regalar a usted es una paya, que es una especie de rima popular que tenemos acá. Un típico chileno. Ah, una paya. Sí, pues, sí entiendo, sí entiendo. O sea que el señor Clemente es un payero. ¡Payero, payero, 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 payero! ¡Payero, payero, payero! ¡Payero, payero! ¿Usted es payero, Piz? Pare, 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 pare. Yo no soy ni un payero, cancho. Payero es el que se payea. Como el Manuel Neira. Ese es un payero. Yo soy paya, Ores. Oiga, don Teo Milo Mamani. Oiga, don Teo Milo Mamani, su nombre suena muy boliviano, ¿eh? ¿No? ¿Acaso es un nombre muy cruata, Piz? Obvio que es un nombre boliviano, pues. ¿Acaso no me ve la cara de boliviano? ¿Usted es muy bueno? ¿O piensa que usted, que la mamá es... ¡Eso! Ahora, el que te voy a hablar va a hablar muy rápido. ¿Usted, huevón? ¿O usted piensa que la mamá de Evelyn Mardey es la Rosa Pinoza? Celeste Celeste Háganle la paya Mejora nuestro amigo Milo Mamani aquí Ya Brindo por su América Y su sangre tan latina Y brindo por tu hermana Que se pare en la esquina Mira No te deseo mal guancito Pero ojalá que partías pa' aire Te regalen el peluche El lagarto murdo Oiga Amigo Teo Milo Mamani Usted podría regalarnos una payita pero bien boliviana Una Déjeme ver Aquí en mi libretita tengo alguna A ver Aquí tengo una paya uruguaya Una paya japonesa Búlgara Tenía una ruta Tenía una ruta Aquí está Paya boliviana Y dice a Zipis A ver Whiskytí, whiskytí, whiskytí Con orgullo me presento Yo soy Tebo el altiplánico Seguro se operó en Tacna Porque el carallo Satánico Satánico No escucho, ni una buena Un segundo ¿Cómo se siente en Chile? Bueno, estoy muy feliz de estar aquí en Chile Estoy enojándome en el Hotel Valtivia Oye, muy repente ahí en el Hotel Valtivia Y resulta que me acogí a la habitación de Amazona De la habitación Y bueno, así entre nos Yo llevé a mi polola chilena Y le di como titicaja Muy, muy, muy re bien amigo boliviano Muy bien No es posible No es posible que dos países hermanos Se lleguen como el perro y el gato Es verdad, estoy de acuerdo No le parece que esta es la oportunidad Que yo haga un llamado Me parece espectacular Sí, por favor Pásame el teléfono por favor Aquí está, aquí está Haga su llamado nomás Me parece muy bien Lo apoyamos desde acá en ese tipo de... Aló Aló, Carolina Sí, fuerte Voy saliendo Voy a salir ya del programa Ahí te vas a buscar Para que llegamos Para allá Mando a Zahipo Sí, Marín 069 Sí Reservé la misma pieza Que utilizaba el Gianni Flick Con el chico Camus Pero obvio que pedí Que la desinfectaran Sí Es agua parece jardín infantil Lleve pendejo La sana Sí Tiene 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 Espejo En el Techo No sepa Quien Estábamos Estábamos En que a nuestro amigo Boliviano A Tebo Milo Mamán Y le gustó Chile Pero además Don Tebo Déjeme decirle Que Don Tebo acá Pongan atención Interpreta muy bien El folclor Altiplánico ¿Quién le enseñó A tocar los instrumentos Altiplánicos A usted? Bueno A tocar la zampuña Me enseñó Delfín Quispe Ya A tocar la carina La tigresa del oriente Ya A tocar la quena Luis Miguel El sol de México Ay Júramelo Hueona No 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 Luis Miguel Huanca Un cocherrano Y allá De Santa Cruz De la Sierra Ah Era Era ruso También Era ruso Don Tebo Si no hay indiscreción ¿Me podría contar Que es lo que anda Trayendo usted Acá en el morral? Bueno En este morralcito Yo traigo Mis cosas personales Mis recuerdos Yo aquí tengo Una fotografía De acá Del mar Porque cada vez Que la mino Yo cierro mis ojitos Y me imagino La brisa marina Ahí tenés Brisa marina Guarda que te Dejo Mojate Pa' que Pa' que te apretís Pa' que te apretís Mira Vida petaito Vida petaito ¡Eh! ¡Viva! 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 También me imagino Que pasa un niño Corriendo por la arena Por la arena Y te salpica arena Toma Agradece que nos pasó una gallota Porque... ¡Bravo! 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 Y también me imagino Que estoy ahí en la arena Tomando sol Pues Aplícate protector Porque si no Está muy esponjoso Los rayos UV Ahí 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 Yo creo que Yo creo que A ti también Te hace falta Protector Pi Ahí Que hace falta Protector Ahí Ahí también ¡Eh! 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 Yo creo que La gente ¡Eh! 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 Hay que protegerse ¡Eh! 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 Hay que protegerse Muy bien ¿No es cierto? ¿Ustedes le le se salió un poquito Toma Toma este mismo Con su manito Échese 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 ¡Jaca la mano! ¡Jaca la mano! Muy bien A ver A ver Basta Basta por favor Vuelva para acá Vuelva Basta ya Basta por favor Buena poquitón Diente desorden En el estudio Que metieron en la cova Acá y empiezan a desordenarme todo ¡Ay! Y se enoja la cara No es posible Que por una simple foto Del mar Nos estemos aplicando Todos protector solar No es posible Que por una simple foto De acá A una calle 7 Usted Gancho Se encierre en el baño A echarse Flor de paja Flor de paja Pajero 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 Esta flor de paja Es ¡Bravo! Esta flor de paja Es para usted, moza dama Oiga, Teo Sí, pues Qué manera de guardar sorpresas en su moral En su moral Y eso que usted no ha visto nada, señor animador En este moral, bueno, es una caja de Pandora Y este canasto es una caja de Pandoro Miren, aquí tengo Pandoro Para el tatito, ¿dónde está? Aquí le voy a dar al tatito un pedacito No, usted no No, 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 porque para esto necesita dientes Así que usted necesita dientes Para usted, mijita, le tengo este pedacito Se le hizo así Ah, bueno, así con la colosa A ver, Teo ¿Qué más anda trayendo dentro de su moral, por favor? Bueno, aquí le ando trayendo el pedido que le hicimos a la Haya Ah, la más la cuestión, pues Yo en mi canasto ando haciendo el pedido que le hice en el hoyo Papas cocidas con prieta Pide picante Con ají verde Arrollado guazo Chulena Los ganes Terremoto Y aquí tengo una vienesa también Ya Ahí está Y un cafecito Eso sí, con esa carita para no engordarse ¿Sabes qué tengo? Parece que esta vez Clemente lo dejó corto No, sería la primera vez ¿Qué decirlo? ¿Quién me va a dejar corto este chileno, pues? Es que ustedes no han visto nada, pues Y aquí vení a abrirme la ojita, mostrame los dientes Y adelantarme la voz ¿Qué? 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 ¡Layendo! ¡Hujas de coca! ¿Qué? ¡Narcoterrorista! ¡Dealer! ¡Delincuente! ¡Ciberdelincuente! ¡Senador! ¡Psychópata! ¡Uso reto! ¡Parandulero! ¡Macaquero! ¡Manflinflero! ¡Animador de programa! ¡Layendo! ¡Layendo! ¿A cuánto la tenís? ¡Layendo! ¡Layendo! ¿A cuánto la tenís? ¿Para darle a ese rozado? Siempre que sea la buena, sí, pues. Y aquí es un trueque. ¡Rueque! ¡Rueque! O sea, este medallo le doy. Así podríamos estar toda la noche. Tu medallo te doy. Tu medallo te doy. Tú me das, yo te doy. Pero dame un... Pero... Por lo menos... Por lo menos deja pintarme los labios, pues. Deja hacerme un poco de... Deja hacerme un poco de rímel. Dame una piscolita, alguna cosa. Díseme, te quiero por lo menos. Que es lo que... ¿Qué es lo que más has figurado? ¡Colice, MIRRA! Ah, poe que te calma, poe que estoy tenido mi... Para que te comates Si a vos te gusta que te metas en la cochabama por el oruro Mejor dile al Jan Inflick y después te vayas a dejarlo ¿Sí? En el camino En el camino se estacionan los curitos Y dan rienda suelta a todas sus manifestaciones Par de yegua degenerada ¿Hasta cuándo? ¿Sabe qué más? ¿Hasta cuándo sigue con esa tontera con esos ridículos? Yo soy hetero, no soy homo Y yo soy dry Y yo soy Ariel Agárramelo, juegas con él ¿Sabe qué más? ¿Qué? ¿Sabe qué más? Me canse Ay, se cansa la hueona Me cansé Estoy desanimado Discutir con ustedes dos, par de idiotas En el sentido riego Y te veis tan bonito así también Me deja totalmente desanimado, cansado Bueno pues, señor quitón Para eso justamente trajo 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 La hoja de coca, pues Oye, mira Paré loco por Mary Mira con el pelo así Oye, ¿en serio que se cuestione? Sí, pues A ver A ver A ver ¿Cómo es? Espérate, a ver No siento ni una huevo Es puro raspado de muralla Pero si eso no, no No sé, por la nariz No, no, no Se mastica, pues Se mastica Se mastica ¿Estás seguro? ¿Por qué no equivocé coca? Parece que me anduve equivocando, pues Parece que esta es hierba laxante Fuerte el aplauso Para Clemente y Tebo Melodomani Vaya con cuidado Se me está cagando el tiro Vaya por favor Aplausos para Claudito Reyes Para Gustavo Becerra Como el Guaso Clemente Y como Tebo Mamani Mira como quedamos Todo Qué desorden Pásenme el tisho Hoy un aplauso más fuerte Para los chiquillos Espectacular Y quiero que leemos Otro aplauso Si es grande Lucho Elena Junior Luchito Elena Junior Nuevamente sin censura Rudy Rey Y que el Claudito Rey No se me escape nada Guaso Clemente También para acá De inmediato Para seguir Nuestro sin censura Muchachos Vamos a esperar Que se preparen Nos vamos a limpiar Un poco Como quedamos Todos manchados No tenemos Al profesor Rosa Nuevamente Está enfermido También confundió Una hoja Con un laxante Le hicieron Un examen de próstata Un tacto rectal Y está bastante mal herido Le mandamos Le mandamos Un saludo de acá Hoja de caca Hoja de caca Pero eso sí Nos dejó Un chiste clásico Para que nos delitemos Nos vamos En retrospectiva Al tiempo pasado Chiste clásico Con el profesor Rosa Chiste clásico En Argentina Hicieron un campeonato Inédito Insólito Había un campeonato De quien atravesaba Una piscina De 300 metros Lleno de 400 cocodrilos Oh, andá Andá Oh, mirá Logico Y tiraba cocodrilo Y tiraba cocodrilo Y estaba la competencia Pero de primera Y sale el animador Y dice Señoras y señores Compatriotas Amigos Viste Tenemos Este primer campeonato Que cruza la piscina Llenada De cocodrilos Querido Lógico Sí, lógico Lógico Y viene un ruso Tenían ruso Puto un mexicano Una serie De hueón Listo Parte la competencia Dice Y ahora ¿Quién el nombre del ruso? Una estupidez de nombre ¿Cómo es el nombre? Si todo Trabuizóloro Trabuizóloro Si no Si lo dije mal El hermano Viste Y se tira el huevón Le voy a ir acortando A pesar que es largo El chiste Lo ir acortando El huevón Le hacía El huevón Y miraba a los cocodrilos Y a los que tenían Que en los orillitos Le regal Los cinco huevos Porque los cocodrilos Y el huevón Los soplaba El huevón Ven con el de acá Porque tenía que armar Caminitos Y el huevón Ni tonto El huevón Por el medio Y un huevón Se dio un millón de dólares Viste El que llegaba al otro lado Sin que no hiciera nada A los cocodrilos Y se tira La gamba Y empieza el narado Dice En este momento El ruso Va pasando algunos metros Los cocodrilos Están completamente Fuera de sí Están comiendo pedacitos de carne Que ha tirado el mismo ruso Lo que no había nada No decía ninguna norma Por lo tanto Está dentro de la regla Viste Y va Dice A 50 metros Ningún cocodrilo Ah no Si Se está acercando uno Se está acercando uno El ruso Le hace el quitte Le hace el quitte Viste Que bien Que bien Que bien Que bien Ruso Y se sigue nadando Lo hace estupendamente bien Viste No sabemos si es clon Mariposa Lo hace de espalda Uy se hundió un poquito Uy Le agarraron el dedo Gordo Dice Mira Lo hundieron Si Está saliendo Ah se lo comieron A este huevón Y viste Se lo comieron al ruso Que lo llegó A 70 y tantos metros Anotate ahí Vos sea casi El único que llega Para darle un poquito De plata a la señora Viste Pero 70 y tantos metros No deja de no ser Puta el mexicano Te gritamos Oye huevón Se quedan con hambre Si ahora La vamos a tener A nuestro hermano A nuestro hermano Mexicano Que también se prepara El huevón Así No huevón No ya Por donde Se quedan Hacían como que Se quedan para allá Para que los cocodrilos Fueran para allá El huevón Correba a la sola Puta Habían dos Tres acá Conche Se quedan por arriba Todos los cocodrilos Pegados acá Cuatrocientos cocodrilos Con huevón Conche Y el huevón Empiezan a nadar El huevón Y sí que lo hace bien El mexicano Muy bien Para una velocidad Increíble Ya pasó Solo a setenta y tantos metros Ningún cocodrilo Se le O sea Perdón Se le están acercando Se le Oh Le amarraron la cabella ¿Viste? Oh Las vísceras Las vísceras Las vísceras Están flotando Que me Puta La echó a perder El filtro De la piscina De la chava Se toma Puta La vísceras Está tapando El filtro Dice Que la cagó Que hay putas Que entran a limpiar Esa cosa Vamos a esperar Un ratito Dice Ahora vamos ya Listo Empiezan a limpiar La huevón Con una manguera Sacando toda la cagada Que había Pedazos de pata Las vísceras Las orejas flotan Y que escartila Con esa huevón Entonces Hue puta Y el huevón Con las pilas Sacando huevón Y cuando va pasando La neja Y de puta Lo lamento Compárenle Y de puta Y así Y le toca Y le toca un filipino Y empieza el filipino Y no se tiraba Y no se tiraba Y de repente Huevón Y así Como que se va a tirar Y los cojones Y se asustó Y se iban Por un lado Y de puta Y el huevón Y el huevón Y el huevón Llegó aquí En el chaqueario Le agarraban Estos palitos Y venía Y abrían los cinco Y le ponía un palo Y le seguía el huevón Y le dijo Al palo De repente Se equivoco Se equivocó, saco soparo, lo cagado y se lo comieron Se lo comieron, y se que lástima Bueno, y se acabaron los participantes De ese, este campeonato no da pa' más Se acabaron, y de repente escuchan Un hueón se tiró y empiezan a dar cosas Y pero como la mierda, y así, él quita las cosas Y mirá, va otro nada Y este hueón, este boludo, donde salió, que bien Mirá como lo hace Y le va pegando combo en los alentazos Dice, los cocodrilos, viste Y está llegando a los 200 metros Que bien lo hace, mirá como nada Y va para el millón de dólares Que le está llegando, le quedan algunos metros Digo, el cocodrilo ha podido agarrarlo Salta, y salta el hueón Y llega el otro lado Puta, todos los periodistas, el lado del hueón Y me dicen Pero que bien, hombre Como lo has hecho, viste Y el hueón así Hueón Y le dice Eh, ¿y cómo te llamo? Eh, Rodrigo González Y tú, ¿de qué país eres? Soy chileno, señor ¡Eso! ¡Chile! 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 Le dice Pero que bien, hermano Como lo has hecho Has dado un ejemplo, viste Llegaste, lo cumpliste 400 cocodrilos que te echaste al bolsillo Sí, le dice Pero a ver, espérate Espérate ¡Oh, caramba! Y sí, lamentablemente Vos no estás inscrito, chilenito ¡Hola, bolsillo! Chilenito, vos no estás inscrito Pero qué lástima, querido Viste, vos no estás en la nómina ¡Una puta! Te acabas de perder un millón de dólares ¡Hola! ¡Qué bien lo hiciste, pero no estás en la nómina! ¡Anda caja! ¿Cómo le dices a mí? A mí no me importa el millón de dólares Lo único que sabe Quiero saber, hueón ¿Cuál es el argentino con che sumar? Que me empujó, hueón ¡Eso! Hay un ritmo Que nosotros hemos Nos hemos apoderado ya de este ritmo El ritmo del invierno, señores Esto es el hit del invierno seguro Y está acá en Sin Censura Suena el Pumadans Repárense para el bailoteo Llegó el Pumadans con el San Tungueo ¡Raracatata! ¡Oe, oe, 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 oa! Ven a bailar El baile del Pumadans Para tu santo ¡Oe, oe, 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 oa! Ven a bailar El baile del Pumadans ¡Oe, oe, 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 o la malagua, dos, el peinadito, tres, el abre puerta, cuatro, la persiana, el puma dance es la nueva sensación, lo bailan en la china, también en Japón, mueven la cintura, mueven la cadera, mira que figura la que mueve esa modena, baila la luna, baila el chile, la naranita y la nita zapatea, niña de Philly, también el pozo el rosa, el puma dance, dan el puma dance. Baila, baila, pimpada, la chuleta era para gozar, baila, baila, pimpada, yo sé que te gusta el chumada, el puma dance, dan, 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 el puma dance, dan, 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 el puma dance, dan, 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 el puma dance, dan, 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 el puma dance ya se baila así, uno, uno, la malagua, dos, el peinadito, tres, el abre puerta, cuatro, la persiana, el puma dance, 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 con el Pumatán ya se baila así. Uno, uno, la maracua. Dos, el peinadito. Tres, el abier puerta. Cuatro, la terciana. Selvático, depredador agresivo. Pa' que baile, pa' que goce con mi nuevo estilo. Pelajoso, contagioso, sigiloso. Chile, el Pumatán. Argentina, el Pumatán. Venezuela, el Pumatán. Bolivia, el Pumatán. Perú, el Pumatán. López, el Pumatán. México, el Pumatán. Brasil, el Pumatán. El Pumadang El Pumadang Ya se baila así El Pumadang El Pumadang El Pumadang 2, el peinadito, 3, el agua de puerta, 4, la persiana. Tony Castiel, vea todo el paseo. ¡Espectacular señores! El fenómeno, el fenómeno del invierno. A fuego compañero, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, a fuego. Oiga, venga para acá. Usted acaba de disponer el paso del invierno. Veámoslo por favor. Mira, mira, mira. Este es el paso del invierno. Señor director, mire. El puma dance, 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 dance. El puma dance, 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 dance. Espera, espera. ¿Podemos retocerlo? Otra, 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 otra. Dándolo todo en la cancha. Y déjame decirte que tenés cumpleaños. ¡Tenés cumpleaños! ¡Tenés cumpleaños, Puma! ¡Venga todo, venga todo! Muchas gracias. ¡Marteo, puma! ¡Marteo, puma! ¡Marteo, puma! ¡Marteo, puma! ¡Marteo, puma! ¡Cantémosle a ti! ¡Cantémosle a ti! ¡Cumpleaños feliz, feliz! Te deseamos a ti, a ti, a ti Cumpleaños, cumpleaños Que nos cumpla feliz Oye, espectacular Se puede hacer el coro nada más ¿Sí? ¿Hagamos el coro? ¡Zona la música! 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 Tú no fuiste al colegio El tipo te está pidiendo un vaso de agua H2O Ignorante Pero como te quiere agarrar pa'l video Te quiere agarrar pa'l video en mi nombre Y llévale este platanito Ah, que le dijeron al rato, ah Partió con un plato y arriba un plátano Se lo sirvió y le dijo Ahí está, señor El tipo y él lo miró así y le dijo Oiga, yo le pedí a usted un vaso de H2O ¿Para qué quiero el plátano? Ah, para que te lo metas en el C-U-L-O Sin censura, sin censura Muy bien Abrió los fuegos de esta noche Sin censura, Lucho Arena Jr. Sin embargo, sigue corriendo la fichita El turno es para Rudy Ray ¡Rudy Ray! ¡Rudy Ray! ¡Rudy, Rudy, 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 Rudy! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, sí! Llega Un buen encapuchado, weón Se mete al banco de semen La hora, la hora, la hora Con pistola y todo, weón ¡Pah! Justo estaba la secretaria sola, weón ¡Bárate, mierda! ¡Bárate! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Levántate, mierda! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Abre la bóveda! ¡Abre la bóveda! ¡Pusiste un buen banco de semen! ¡Abre la bóveda, mierda! ¡Abre la bóveda! Se paró Abrió el frío Nada, todos los frascos ahí Todas las muestras ahí ¡Saca esa de ahí! ¡Saca esa de ahí! Pero, ¿cómo se...? ¡Saca esa de ahí, mierda! ¡Saca esa de ahí! ¡Sácalo! ¡Ábrelo! ¡Tómatelo! ¡Tómatelo! ¡Tómatelo, mierda! ¡Tómatelo! ¡Ya! ¡Saca otro! ¡Saca otro! ¡Saca otro! ¡Jajaja! Y el weón sacó el capuchón y era el marido de la mina, weón. ¡Weón de Ignacio! ¿Cómo se te ocurra hacer eso? ¿Viste que no costaba tanto, weón? ¿Viste que no costaba tanto? Y así, para partir Rudy Ray. Y de ahí. Y ahora lo vas para casa. Ahora saca la... ¡Le toca pega difícil ahora al Guaso Clemente! Aquí lo traizamos. ¿Qué voy a hacer aquí, weón, ahora? Me bajo los pantalones y cagamos la risa todos. Oye, hazte un pensamiento ahora, weón. No, así, si me sé un chiste, pero al lado de esa cagada, no, ¿qué? Pero como andan hartos y conmigo, son las risas igual nomás. Cuéntale la leyenda. Cuando andaba para allá, para los Ures, ya en el campo, ya cerca de Longaí, para allá, para la Loma de Aki, para arriba. Estaban junto del Pelado Santo ahí, andaba con el Tuluchín Suazo. Estaban los dos en el doctor andando. Estaban en el Marcó a la semana pasada. En el Marcó están almorzando a la semana pasada, bueno, sí. Con el panchito. Oye, comieron más que un grano en el poto, los guanes. Oye, yo, qué manera de comer esto, weón. El oso quedó en la rueda y nos va a invitarlos más. Entonces, por el camino de tierra que hay, para allá de los fuertes, iban dos ratoncitos caminando. ¿Dos ratoncitos? Y de repente pasó, y pasa un weón en una cañonieta, en una flore. Una flore que está tan distinta y nadie se ha dado cuenta. ¿En serio? Sí, pues la llevé para Ninares y la vendé, la flore. ¿La vendé? Sí, la vendé. ¿Y cuánto la vendé? 6 millones. ¿3 millones? ¿No será mucha plata? No, pues y todas las encinas que le eché. Sí, pues si la guava vale 2.50, pero le echa hasta la encina, meñose. Entonces, pasó, weón. Tenía que preguntarme cuánto vale. Tenía que darle 2.50, y tenía que... ¡Uy, uy! Toma que si tú comas, que tu hermana se lo comas. Entonces, pasó, weón, la cañonieta, que era el Pancho Marcó, que iba fumando. Y iba fumando, un pito. ¡Oh, oh! ¡Opa! Y lo tira para fuera de la ventana, guampo. Lo tira para fuera. Y si yo camino rumbo, vaya para un caso, guampo. Y no lo agarran los ratones, ño. Los dos, guantes. Pifiados los guantes, miren, me han pifiado la cabeza los guantes. Y dice, ya, ¿cumemos? No, yo no le hago nada a la cuestión, dijo. Dijo el ratoncito Clemente. Dijo, no, yo no le hago nada, weón, agancho. Yo, para esa weón, no lo he hecho nunca, ni lo volveré a hacer, dijo. Entonces, y el otro, guan, agarra el agüito. ¡Aguan el oño! ¡Aguan el oño! Compadre, ¿quiere? No, le hago nada yo. Y el guán empieza a sentir los turuneros. Le vienen los rancahuinos, guampo. ¡Uy, guán! Y el guán empieza a creerse Superman. Y se creía Superman, guampo. Esa weón es super mal. Este se cree Superman. Y no viene un camión de esas weón grandes que vienen, andan echando los bosques abajo, los guanes cargando el planeta. Con así unos troncos como el mío, así. ¡Aaah! Yo tengo un calixtro en la casa, así un tronco tiene el calixtro que tengo en la casa. Cargaba de tronquito el camión con el gancho. Y no se le pincha un neumático el gancho ahí. Como tres cuadras justo antes de llegar el ratón. El ratón estaba parado en medio del camión. Y dijo, yo lo voy a hacerlo parar ese camión. ¡Ay, Superman! Se para, guan, y hace así. Se le pincha el neumático el gancho del camión con tanta cuello, que lo cola con chimibarra cuella. Que para justo el parachoque en la mano del ratón. ¡No! Claro, y el guan con lo volado que está, y le parla el camión ahí. Y el amigo, ¿para qué te digo cómo lo miras, guano? Parecía burburo y el ratón. A los manos. Y para, y justo baja el chofer de ahí, el guatón. Y dice, por la cresta, voy a tener que sacar el gato. Y el ratón dice, no, venga, no, échale a su sangre y coche tu mara, porque te doy vuelta el camión. Vienes con hueá, coche tu mara. ¡Oye! Vienes con hueá, aquí, te doy vuelta tu cagada el camión, también en dirección el gato aquí. Oye, oye, hace tiempo que no escuchaba el rancaguino. Después nos va a tener que explicar el rancaguino. Bueno, 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 este dibujo es... ¡Devanta, anda, ya, 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 los rancaguinos! ¡Se viene Gustavo Becerra! ¡Gustavo Becerra! ¡La apreciará! Los rancaguinos, güey. ¡Pumadance! ¡Claro! ¡Pumadance! Este era un avión cargado con animales exóticos. Ah, el... El puma albino. ¡Pumadance albino! ¡Claro! ¡Claro! Está el... El burro enano. Con así un... Y había diferente el tucano, ¿qué decir yo? Y de repente el avión como que está... Se le echa a perder un montón. ¡Ah! 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 ¡Va siguiendo, va siguiendo! ¿Plotó, güey o no? De audio. ¡Ay, sí, ay, sí! ¡Qué bola, manzaca! ¡Qué bola! Exactamente, yo la van a sacar. ¿Tiene la cadena ahora? ¡Ay! Puta, ni puta, cargaron casi todos los animales. Y de repente se ve que... Aparecen dos orejas de burrito. Sale el burrito. Como nadando. Y llega una isla. Y ahí como que se salva. ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¿Qué decir, puta, me salvé? Empezó... ¡El burro! ¿El burro? ¡El burro, claro! ¡Claro! Y entonces empezó a recorrer la isla. Puta, y de repente vio uno ahí unos tomatitos. Empezó a comer tomatitos. Se empezó a salvar ahí la isla. Pasaron uno o dos veces, güey. Empezaba que estaba solo el burro. Puta, qué, güey. ¿Cuándo me van a ir a rescatar, güey? De repente... El puma albino dance. ¡Ah! Y ahí estaba... Estaba como rapeándose. Y de repente el puma como que salta así, se da una vuelta y se saca la concha. Y quizás... ¡Para lucir! ¡Para lucirte, güey! Y quizás sería una maniobra para lucir, se sacó la... Después como que la repitió y casi se caía y ahí se sacó. Ahí salió. Y como para presentar... Y vos le dices... Y vos, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué? Oye, no me vengáis a comer. No, si yo me olvido vegetariano. Ah, ¿en serio, güey? En serio. Oye, si por acá estoy comiendo unos coquitos. Mira, no, qué bueno. No, buena onda, buena onda. Mira, tengo sembrada con unos papitas. Y vos, han tenido una choza, sí. Pero vente a ir conmigo, güey. Si estamos los dos solos, ya. Y se me van a compartir ahí, con un... Un fueguito, y los güey. Y se cuentan cosas. Y tú, ¿desde cuándo soy albino, puta? Desde que nací, güey. No, que... Y siempre he sido, na, no, sí. Y siempre hay que tener esa... Sí, güey, siempre he sido dotado, güey. Mira, güey, qué loco, güey. Y no tenés pareja, no. No, güey, no, nunca formalicé nada, güey. Y vos... Es que con esa cuestión también... Claro. Y vos, y vos... No, yo tampoco. Y se empiezan a hacer cambios de luces, luces altas, luces bajas. Se miraron raros, así... Como que me dio frío, como que me dio frío, dijo el Puma. Abrígate con esta, lejos. Y se acurrucaron los dos al otro día. Así estuvieron como nunca, que te veo raro todas las semanas. Y el Puma se... ¿Sabés qué más? Ya cortemos la hueá. ¿Qué te parece si... ¿Cómo? ¿Cómo? Ah... ¿Qué te parece si... Ah... 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 O sea... Ah... Ah... Fisti, fisti, huesta y huesta, ya, pero y empate, ya, cacho. ¿Cómo era señor Lápez? Y empate, ya, pero tranquilo, ya, no, no. No, o sea, es que prefiero yo el dolor al tiro, así que dale nomás. No, 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 el burro se pone adelante y ya, no, 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 yo... Ya, y viene la preparación del Puma. Ah, se da otra vuelta y saca, volvemos. Chucha, no me resultó, se acicala, y... Y... Tra, suelta el que teje. Tra, 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 tra. Tra, chui, 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 chui. Saca un poquito de... Bloqueador solar. Y el burro, y el burro del otro lado, oye, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué le estás echando? ¿Qué onda? Le estoy echando a Selina, vos tranquilo. Si es para que no te vaya a raspar. Ah, no te vaya a raspar. Ya, bueno, ya, dale nomás. Y va el Puma. Va corriendo el hombre, se vuelve a sacar la chucha. Retrocede, ahora sí, agarra, huelo, agarra, huelo. Salta y... Suelen ir a conejo. No, y después... Va, le toca al burro. Que penca. Que penca, guay. La mala cueva. Y el Puma, gozar y después sufrir. Agarra la cola y se la pone acá. Y la muerde. Y el burro del otro lado. Guay, 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 guay. Está con el... Y empieza ahí. Sacas un cuento. Oye, ¿y tú también le estás echando a Selina? Yo creo, vos. No, no. ¿Y quién le estás echando? Calorú. ¿Y para qué? Para que se te despeje el pecho. Gustavo Becerra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Extraordinario como siempre, Gustavo Becerra. Muy bien. Continuamos con nuestra ronda de chistes, señores. Está bueno hoy día la... Lucho Arena Jr. ¡Lucho Arena Jr. ¡Lucho Arena Jr. ¡Lucho Arena Jr., Lucho Jr., Lucho Jr., Lucho Jr. Bueno, continuando con la ronda gastronómica, fíjate. Había un compadre que estaba en la oficina... No, me tengo un gargajo. ¡Ah! Estaba en la oficina un día de trabajo común y corriente convencional, ¿no? Fue a almorzar a su casino. Oye, y le sirvieron porotitos con rienda, así, pero rico, así, con longaniza, así, de color rico. La cuestión es, el compadre quedó, puta, más hinchado con una vaca o gas, bueno, así, pero salió terrible, así, para la casa. No halló la hora que saliera así, tomó la micro y se metió ahí en la micro en la hora, ¡pick! En la hora, ¡pick! ¿Cachai? Y cuando ella ríe la micro empezó así, ¡permiso, permiso! Puta, y de repente estaba el Puma Danza ahí también bailando, ¡permiso, permiso! Y empezó a avanzar y de repente quedó ahí entremedio, así, justo en el fuelle. Entonces, donde daba vuelta la micro, el huevo lo apretaban, todo lo huevo. Y se iba para allá, se iba para acá y empezó a aguantarse el pobrecito, así, ¿ah? Y quedó justo pegado al lado de un compadre que estaba, pero pegado cara con cara con él, así lo miraba y le decía... Y en una de esas, oye, no aguanta más el compadre, y lo suelta y empieza a sonar despacito, así, típico, así, la pretónera de a poquito, así, gradualmente, ¿ah? Ahora la guaduró desde Plaza Italia hasta más o menos la estación central, el peo, así, ¿ah? Imagínate la micro rellena, porque, y como, y la colita, y el que estaba aquí al lado, lo que iba mirando así, le dice, ah, oh, y el peo va largo. Y yo le decía, agradece que es largo, porque a la hora que es ancho, me raja la cueva. ¡No! Muy bien, Luchito Arena, y yo, se viene el chisto de Rudy Ray, pero antes... Este era gaseoso. Música triste, por favor, Rudy, ven. Ven, acompáñame, por favor. Ven, amigo. Si querés, podés tomar asiento aquí. Tengo algo importante que decirte. Siéntate. A veces uno piensa que los compañeros de trabajo son amigos necesarios, que van a estar contigo en las buenas y en las malas, pero tengo que informarte acerca de una mala noticia. Que tiene que ver con una persona muy querida para ti. Algo está pasando con tu manager. Tú sabes que las redes sociales son muy potentes, los videos viajan rápidamente, instantáneamente, y... Y a mentira verdadera, al Sin Censura, nos llegó un video que no te va a dejar indiferente. ¿Sí? Oh, señor director. Tranquilo. Señor director, por favor. Anda con otro. ¿Cómo está el futuro presidente de la República Independiente de Chile? ¿Te gustó lo de la granita, no? Decime una cosa. ¿Para qué me llamás futuro presidente? Ah, Rudy Rey. Voy a ver lo de la agenda ahora. Sí, qué gran programa el que están dando en la televisión. Ah, para el 20. Sí. Qué idea la de los títeres, ché. Mira, yo te dejo 45 minutos. Te lo voy a dejar en 6 millones de pesos para vos, porque sos mi amigo, porque sos el futuro presidente, porque estamos con vos. Dame un segundo que llamo a Rudy para confirmar y te devuelvo el llamado. ¿Aló, figura? ¿Cómo andás, ché? ¿Cómo que estás? ¿Dónde? ¿En la playa? No te estoy gritando, ché. Nos salió un trabajo para el 29. 500 mil pesos. Para el 29, entonces, 500 mil, ¿eh? A veces en este momento no se necesitan las palabras, solamente un abrazo de amistad, Rudy. ¿Me estás jugando, no? No, el video es absolutamente cierto. Así que para que tengas una conversación ahí con tu manager, ¿eh? ¿Qué te vien, Rudy? ¿Qué te vien, Rudy? Ah, y se me vio olvidado. Cuéntate un chiste también. Y el problema es que el video no es nada chiste. Voy a mostrar un chiste. ¿Qué te vien? Iba... ¿Un hombre médico? El Iba tampoco lo paga. Tampoco. Tú vas a hacer lo mismo, Rudy. Te agradezco que nos mostramos el video de la bolola. No, ya, Rudy. ¿Querías saber? Sí, dale. Arregla, arregla. ¡Rudy, no! ¡Rudy! ¡Tú molona está en mi casa! Mientras Rudy se recupera de su policía. Se homicidió, se homicidió. Se homicidió. Bueno, aquí vamos a perder... Ah, no, ahí está. Ah, no, no, no. Ahí está. Ahí está. ¿Está bien, Rudy? Nos saltamos. ¿Vamos con Gustavo o quieres de inmediato contar el chiste? Tú lo que... No, no, no. ¿Sí? Me quedé el último recuerdo que me ha dado. Ya, pero no pienso con la tortura de... Vamos entonces mientras Rudy se recupera con el chiste de Gustavo Becerra. Becerra, Gustavo Becerra. Becerra, Becerra. Mami, mami, mami. Mami, mami. Mami, ¿cómo? Mami, ¿cómo me queda esta minifalda? Poder con esta minifalda... Poder con esta minifalda a la kermés. Poder con esta minifalda a la kermés. Pero, mijita, esa minifalda es demasiado corta. No puede usar esa minifalda. Pero, ¿por qué no la puede usar? Porque es muy corta, po. Pero, ¿y por qué? Pero si no se ve nada. ¿Cómo que no? Juan Felipe, se te lo jodos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Rudy Ray está preparado. Necesita una vuelta más. Está... No, no. ¿Está bien? Ya, perfecto. ¡Rudy Ray! Ya, este chiste es un chiste más limpio, va más sano. Ahora es Rudy. Todas las 12 horas, Rudy Gay. Va a un hombre desesperado al doctor y le dice... ¿Sabes, doctor? Estoy desesperado. Pero, por favor, caballero, tome asiento y cuente. No, no puedo sentarme, amor. No puedo sentarme. No, no puedo sentarme. Caballero. ¿Cómo que? ¿Te están jugando? Caballero, cuéntenme. No sé, doctor, si soy muy caliente. O, no sé, o a lo mejor soy eyaculado precoz. No sé. Por eso vengo. Mire, lo voy a hacer... Por favor, lo voy a hacer un examen. Saco una hoja. Tres preguntas. Para ver si realmente... ¿Qué es dinero? Teta. ¡Ah, doctor, no huevo, no huevo! No huevo, doctor. ¡Ah, mire la huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, doctor! ¡Ah, no huevo, no huevo! No, no huevo! ¡Ah, no huevo! ¡Trista, fira! ¡Trista, fira! ¡Trista, fira! ¡Trista, fira! ¡Trista, fira! Pero ya, sigue. ¡Puto! ¡Ah, ya, le cago, le cago! ¡Ah! ¡Ah,포! ¡Ah, no! ¡No, esta viejito va! ¡No, hijito va! ¡No, hijito va! Y la última. ¡Ah, doctor! ¡Está viejo! Realmente No, amigo, no, cago, ¿verdad? ¿No sabe qué? Le voy a recomendar algo Venga Amigo Le voy a dar un consejo Más que medicarlo, quiero darle un consejo Mire, imagínese Cuando esté en el momento máximo Y esté ella ahí desnuda Pose sobre ella Y justo cuando esté ahí En el momento cúlmine Cierre los ojos y haga lo siguiente Imagínese Que entra a un hotel O que entra a un restaurante de alta categoría ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? No sé, doctor Levanta la cabeza Hombros atrás Y entra Suavemente y con categoría Con la cabeza en alto ¿Qué pasa? Se acerca al garzón, ¿no? Y le pregunta ¿Qué desea? Mientras usted se hace la chaqueta para atrás Se la pasa al garzón Le dice No sé Dame una mesa, por favor Y usted pasa al final del restaurante Y entra suavemente hasta el fondo del restaurante Y elige la mejor mesa que está en el rincón allá Por supuesto Se sienta Y ahí Cuando llegue el garzón a preguntarle ¿Qué va a comer? Por supuesto Usted le pide Un buen trozo de filete Con un poquito de salsa blanca Papita tuquesa Salteadito de verduras puede ser al ladito Toma el cubierto Y ve esa carne jugosa A punto Rosadita Y la parte con el cuchillo suavemente Suave Y se la echa a la boca y se la come Suave Todo amigo Suave Puede poner los ojos blancos si quiere Al terminar la cena Pide un café ¿Ve? ¿Pero cuánto se demora en cenar? Ojo Haga eso amigo mío Y le va a ir excelente Chucha El weón va entusiasmado Que la chucha sube a la casa ¡Vieja! ¡Vieja! La chucha estaba acostada Vente a las comedias ¡Vieja! ¡Prepárate! ¿Paste el baño weón? Apareció al minuto y medio Y la destapó hoy ¡Veón! ¿Qué te pasa weón? Ahora sigo chico ¿Qué? ¿Qué weón? ¿Qué? ¿Qué te decís esto weón? Si no duras ni una weá ¿No duras ni una weá? Ahora ya Siga para la cabeza weón Se posó sobre ella Y cuando iba Se acordó del médico Dijo ¡Ah! Cerró los ojos Y entró al restaurante Buscó al garzón Lo miró a todos lados Ahí está Ahí está el garzón Se acerca al garzón Y le dice Caballero ¿Qué desea? Casé, 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 casé ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! También tenemos distintas variedades de humor en nuestro Sin Censura Hemos visto cómo hemos tenido show de stand-up Y precisamente ese es el género que viene a continuación Eso sí, con alguien que debuta en nuestro estudio Sí, hay que darle un aplauso cariñoso desde allá A Rubén, Rubén ¡Bien! El gran debut de Rubén, Rubén Y sus monólogos Hola Hola, chiquillos ¿Cómo están? Buenas noches Viernes sin censura Eso, sin censura Oye, vengo realmente feliz Ustedes preguntarán ¿Por qué vengo tan feliz? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me he dado cuenta De que todos ustedes están enamorados Estaba viendo otras bambalinas Que hay gente que aquí está muy enamorada La señorita con el pololo El caballero con la dama Los dos caballeros que están aquí tomaditos De la mano Perdón, perdón Disculpe, disculpe Disculpe El caballero con la El caballero con la esposa No es la esposa Disculpe, disculpe, disculpe Estoy mal Vengo feliz porque los veo realmente enamorados Yo lamentablemente no puedo decir lo mismo Tengo 20 años de matrimonio 20 años que Están mal Están mal Muy, muy mal Muy, muy mal Mal Es como una cuenta de ahorro en el banco Eso han sido los 20 años de matrimonio Tanto meter y sacar Hemos perdido todo el interés con mi vieja Está totalmente celosa Son tantos los celos que nos están molestando Está en la intimidad En la relación sexual Y eso que dicen que la sexualidad es la mejor medicina Yo me acuerdo que mi abuela decía que todos los problemas de casados se arreglan En la cama Ustedes que son más jóvenes estarán de acuerdo conmigo En que el sexo es la mejor medicina Sí Yo me acuerdo que cuando yo era jovencito Yo me auto medicinaba Con dosis letales Casi muero de sobredosis Ustedes cachan la dieta del caballo esa De paja y agua Yo hacía la dieta del camello Que igual que la del caballo Pero sin agua En seco Bueno así Salvaje Que digo En la noche La pieza mía cuando yo era lolito Se iluminaba entera Parecía que yo tenía un pedernal Debajo de la sábana Parecían fuegos artificiales Fiestas de años nuevos Era terrible Hasta que un amigo me dijo que me casara Y yo weón me casé Y ahí empezaron mis problemas Porque me acuerdo que la noche de luna de miel Yo salte de la cama y le digo a mi mujer Oye weón vos no soy virgen Me dice Y cual es el problema Si vos no soy San José Y hasta que vayan un pesebre Y me van a creer que tenía toda la razón mi mujer Así que al otro día Para ponerme la buena con ella Para no fallar Le llevé el desayuno a la cama Completamente Ternudo En pelota Para que no me iba a poner ropa Si estábamos de Luna de miel Me acuerdo siempre que le llevé Una taza de café con leche en una mano Un ramo de flores en la otra Un poquito echado para atrás Así como para que no se me cayeran Las siete rospillos Y los dos picarones que le llevaba Bueno debo admitir Que eran promoción de supermercado Era en chica la wea Pero ahí estaban Y le digo Mira mi amor Cinco centímetros más Y sería un rey Ella me miró con desprecio Y me dijo Si weón Y cinco centímetros menos Sería y reina Desde ese momento Desde ese momento Nosotros Esta relación fue mal Nos empezamos a ofender A humillar mutuamente A desnostarnos como pareja Mira Las cosas nunca marcharon bien En mi matrimonio Veinte años Que tontera Veinte años Tiraba a la borda Mira como estoy de gordo ahora Ella también engordó Yo creo que si usamos el refrán ese De que Vale lo que pesa en oro Puta mi mujer weón Yo la vendo Pago todas mis deudas Weón Y me sobra plata Para comprarme un auto Weón Porque estamos muy gordos Nosotros Estamos pésimos En nuestra relación Yo te digo No sé qué va a pasar con esto Pero tengo una solución Mira Mi mujer siempre trata En lo posible De salvar el matrimonio Aunque nos atacamos mutuamente Ella trata de salvar el matrimonio Mira Yo te voy a contar Que un día Permiso Yo llegué a la casa En la noche Mi mujer Viendo películas pornográficas Españolas Triple X Porque a mí me encanta El acentillo ese Ella en una película porno Vio que una mujer actriz Se había puesto un piercing De bolita Aquí abajito ¿Qué creen ustedes Que hizo ella? Se puso un piercing De bolita Ahí abajito Me acuerdo que llegué En la noche a la casa Me estaba esperando A la entrada del dormitorio Con un baby doll rojo Ha firmado el dintel De la puerta El cuarto a media luz Yo la quedé mirando Y dije ¿Qué onda te pasa hoy? Te tengo una sorpresa ¿O cuál? ¿Qué hueá te pusiste ahí? Un piercing de bolitas ¿Y para qué? Para que tú Te excites Te juro Yo en lugar de excitarme Me cagué la risa Porque me hizo acordar Esa chauchera Antigua que se había Con el cuero todo pelado Ha hecho mierda Sin senso ¡Sin senso! ¡Sin senso! ¡Sin senso! Mira, de ahí para adelante Las cosas han ido siempre Han ido siempre mal Mira, yo me acuerdo Que ustedes dirán Puta el weón vaca La mujer trata de salvar La relación Y este weón la está haciendo mierda Y yo honestamente Sí, yo les voy a contar ¿Cuál es el meollo del problema? Resulta que nosotros Cuando estábamos juntos En aquella época Cuando el amor Era eterno O sea, los tres primeros meses De matrimonio Estábamos durmiendo nosotros A los cucharitas En nuestra cama Cuando de pronto Siento el cuchillo Aquí en el cuello Abro los ojos Y veo un weón Que nunca había visto en mi vida Bien vestido Me pone el cuchillo en el cuello Y me dice Estimado amigo Créame que Le voy a pedir un gran favor No haga ruido No se ampare En el código 10 De la defensa legítima Del código penal Yo dije Puta que habla bonito Este weón La cagó Mire señor Lo voy a levantar de su cama Proceda a sentarse en la silla Me sentó en la silla Empezó a amarrarme Yo lo miré El weón andaba bien vestido Hablaba bonito Tenía un corte grande en la cara Era un carreraja Por un momento pensé que era un político Pero no No era político Yo chupé ahí Yo chupé ahí Me ató a la silla Y acto seguido Se fue encima de mi señora Y yo de acá De donde estaba Yo veía como el tipo Le estaba langüeteando el cuello A mi mujer Le estaba chupando las orejas De pronto el tipo Se detuvo Salió de la pieza Y yo como pude Agarré la silla Puta esta weón no la voy a poder Pero agarré la silla Y me agarré hasta donde estaba mi señora Y le digo mi amor ¿Casaste? Este weón Que está aquí Se acaba de fugar de la cárcel Por lo que me decía Hace 20 años está condenado Por homicidio y violación Te va a violar Te va a violar Pero si lo haces Yo te quiero pedir un gran favor Si te viola Puta finge que te gusta Y no olvides nunca Que yo te amo Ahí viene No No qué weón No qué a ver No qué No 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 me estaba besando el cuello Ah no Me estaba diciendo al oído Que tú le gustas mucho Y ahí Bueno me preguntó Donde teníamos la vaseline Y yo le dije que en el baño Así que si el weón te viola Finge que te gusta weón Y no olvides nunca Que yo te amo Sí Lo que te amo Gracias Aplausos para Rubén 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 Y me gusta en esto sin censura Rubén 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 Espectacular Gracias Rubén Rubén ¡Bravo Rubén Rubén! El de Hugo de Hugo de Hugo En Sin Censura Oye Quiero aprovechar de leer Algunos tuiteos Que hemos seleccionado De gente que también aporta Con chistes Para nuestro programa Por ejemplo Arroba Manuel Guión bajo Núñez 18 H El nombre largo Dice Papá, papá Mi mamá me quiere vender No hijo ¿Por qué? Porque anoche le decía al vecino Dame más por el chico Chiste corte Chiste corte Chiste corte Chiste corte El mismo Arroba Manuel Guión bajo Núñez 18 H Dice Mamá la luz se come No hijo ¿Por qué? Es que anoche Mi papá le decía a la sirviente Apaga la luz Y cómetela toda Oye Y acá tenemos Otro chiste Miguel Matus Arroba Miguel Farmacia 18 H Dice Un tipo En la farmacia Llega Le pega a la puerta Y dice Deme un condón Para echar una cacha Y el farmacéutico Le dice Y el farmacéutico Le dice Señor Cuide su lengua Entonces deme dos Oye Gracias a toda la gente Que nos está escribiendo Siempre en nuestro Twitter Para colaborar Con nuestro Sin Censura Se me llegó a caer La oreja No sé qué me están diciendo Vamos a rellenar Con un chiste Mientras me moco Esta cuestión Estaba faltando Usted Guasito Clemente Ya no basta Vaya con Ya está no Vamos Guasito Clemente Otra de la Otra de Otra de la 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 Sí, pues. Oye, está en una editoria, en un circo, ¿ah? Un circo grande que llega... Eh, está tarde, sí, está... En el pueblo ya no hay... Eh, está tarde, el circo, el circo, sí, está en mi familia. Eso, la música. Señoras y señores, el circo, el circo. Ven, lo alifante, oigan, alifante, ¿sí? Oye, entonces, había jirafas, jirafas también había. Taller, tallerito, así, como yo. Puta, en la primera fila está el José con la polola, está el Nacho con la hermana, está Panchito Marcova ganado ahí también. Está el Felipe ahí también de producción, están todos los buenos ahí. El Fito Tapia, está el Río Tapia, todo lo bueno. Y hay un renguito también en la esquinita ahí, todo. ¿Un qué? Un rengo, ya. ¡Rengo! Ya. ¡Rengo! ¿Cuántas viejos están envejeciéndose? ¡Rengo, ahuevonao! ¿Qué es lo que tengo? Entonces, salía el señor, el señor, arena, no, corales, corales, corales. Corales. Con una, con una huasca, así, con la mía, así. y empieza a domar un león, un león que sale. Al público, un león que... Ese mismo. Ese mismo. Ese mismo. Ya está tomando el hueón, ya, vaya, puta la hueón. Usted está ahí con el león. Y no, y no, se soría el león, pues la puta aburrió, hueón, y se tira arriba la gente, gancho. Así mismo, te voy a saquear la manta, cagá. Déjemelo ahí, deténgaselo, déjemelo ahí, deténgaselo, porque nos vamos a una pausa comercial y retomamos el chiste del Guaso Clemente. Vamos y volvemos, tres minutos, nos despegamos y volvemos con más humor en este infartable Viernes Sin Censura. Interrumpía al Guaso Clemente cuando estaba en la mitad del chiste, hagamos una reca... Uy, uy, hágalo un uy, uy, pues. Chistus interruptus. Haga una... Uy, uy, uy. Uy, uy. Toma que chistos comas que tu hermana se no coma. Haga una recapitula. Chiste corte. Un chiste corte. Corte. Chiste corte. Chiste corte. Recapitula. Bueno, estábamos en el 5, está la cagazona, tanta gente hay, ¿ah? Recapí. Recapí, sí, porque tú la estamos... Respeta. Y está el guón con el león, pues, ¿ah? ¿Ah? Sí. ¡Ah! ¿Cómo hacía? Ah. Eso mismo. Paré y popó, estamos en la guaya, pero no importa. Entonces, tanto lo de los guayó que el león se tiró arriba al público, coño. y apriétan, coño, y apriétan, y todos los guayó que están coño para fuera corriendo, mío. Y paáá, que los guayó es la misma cagaz que yo hay en el circo, y vétanle a los guayó corriendo para allá. Chiste, iban como dos, cinco guayas para allá y no se acuerdan que han dejado el rengo al santo, yo. Chiste, claro, los guayones maricones, pues, bueno. Bueno, yo no, si estás así, bueno, bueno. Porque nos corrianamos y teníamos chaguata, bueno. Ay, esa cunda de aquí, ola el rengo allá está, bueno, a un caliente, y te asaron con las patadas, ¡el rengo! ¡el rengo! Si alguien lo había visto, puño. Puta, pasaban todos los cabros y chichisos, todos los guayones de la vieja, guatona, grande, tirándose los pedos, y el rengo, y el león. Entonces, el rengo, el rengo, y justo, pasó toda la, la mucheumbre, puño, y iban llegando a la última fila, y ahí, al último venía el rengo, con la, arrancando el dios, cojiró, hace por la cámara aquí también, hace por la cámara ahí, oiga, ¡el rengo, el rengo! Y el rengo, puño, y el rengo, puño, quédate callado, puño, si tu pareja, que el león elijas, solo, puño, no. Muy bien, el guazo clemente, llega el momento, ¡uy, uy! Llega el momento, del chistu corte. ¡Chistu corte! ¿Y cómo era la cuestión, que le di ese año? Chuste corte, ¿cómo era? Chuste corte, chuste corte. Viene el chuste corte, de Lucho Arena Jr. ¡Luchito Arena! Oye, este cortito, llegó un compadre, así a la farmacia, entra a la farmacia, le dice, ¿me podría vender, mil condones? Chau. El farmacéutico, lo mire, y dice, ¿y por qué no te platificáis, la corneta mejor? Seguimos con el chuste corte, de Rudy Ray. Rudy, Rudy, Rudy. Rudy Ray. El Rudy. ¡Gay! ¿Escuchá? Sí, sí, sí. Tomare, ahí sí. Y a la cabecita roja por el bosque. Ya aparece el lobo, y... déjame pasar si me chumáis el pico. ¡Gracias! 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 Oye... ¡Era caballerita el lobo! ¡Chusto corte de Gustavo Becerra! ¡Chusto corte! Se encuentran dos chinos, uno se llama Chi Wong y el otro Wong Chi. Chi Wong, Wong Chi, me dicen. Y aquí estoy contento, estoy super contento porque yo me acabo de comprarme un auto nuevo. El intel es de comprarme un auto nuevo, y aquí está mi auto nuevo, un alfa, un alfa. Lo mío, si lo mío te saco la concha de un mato. Llega el momento del rock and roll, llega el momento de la magia, de la oscuridad. ¿Tiene un chusto corte? Pégase un chusto corte, vos. Y las pegas un chusto corte. ¡Chusto corte! ¡Chusto corte! ¡De qué gente! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Oye, le preguntan a un sardomudo, ¿de qué color prefiere la ropa interior de las mujeres? Y él dijo que transparente para leer los labios. ¡Infectiva! 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 Ya lo decía. El rock and roll, la magia, la oscuridad del mago Sade en Sin Censura. ¡De vuelta a ti, amigadita! ¡Infectiva! ¿Cómo están, compadre? ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está el público más berracamente cool? Bueno, yo soy Sade. Soy mago y político. En ambas profesiones le hago ilusiones a la gente. He hecho, he hecho, he hecho hazañas mágicas tan increíbles como lavarle los dientes en menos de un día a Patricia Maldonado. Y eso sí que es realmente difícil, pero lo logré. De hecho, esa señora tiene la boca tan grande que cuando usó frenillo tuvieron que usar las rejas de la penitenciaría de Santiago. Porque para poder abarcar semejante boca. Me gusta la magia freak, la magia bizarra. Algo así como ver a Raquera Argandoña en la nueva temporada de Walking Dead. Gracias. De hecho, les aseguro que después de ver mi estilo de magia, van a poder ver sin problemas una foto de Kaminsky en pelota sin que los perturbe. Así que, vamos allá. Hablando, hablando de amigas, tengo una que también es momia y quiero presentárselas. Ella se llama Eve, pero se apellida Lynch. Así que, un aplauso para Eve Lynch. Ella duerme apaciblemente acá. Eve, Eve, ¿me escucha? Quiero decirle unas palabras al público. ¡Hola a todos los colores! No, 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 espera, no, 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 no. Eve, ¿me puedes decir algo más ameno? ¡Perdón, perdón! ¡Hola, vagos! Vagos es lo más lindo que les puede decir. Para este juego necesito que me ayude una persona. Un voluntario como tú. ¡Un aplauso para él, compadre! Venga para acá, amigo. Tenéis buenos juegos, tenéis. Amigo, mira. Morchemos para allá. Yo acá tengo a Eve Lynch, que se ve ahí. Tú vas a sostenerla en tu mano. Manténla ahí. Todo el rato ahí. Todo el rato ahí. Perfecto. Y acá una baraja de cartas y voy a utilizar a alguien de acá. ¡Rudi! ¿Me puedes ayudar? ¡Un aplauso para Rudy! ¡Rudi! Ahí, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo agarra? Cualquier cosa. ¡Rudi! ¡Como hombrecito, como el ejemplo que te dio tu papá! ¡Rudi! Tenemos una serie de cartas acá, todas diferentes, obviamente, se pueden ver. Yo voy a pasar las cartas de esta forma, tú me dices alto cuando quiera. Vamos, esto es una predicción lo que vamos a hacer. Vamos, dale. ¡Alto! Ahí está bien, toma esa carta entonces, mírala, recuérdala, manténla ahí para ti. Él pudo haber tomado cualquiera de estas cartas, esas ya no las necesitamos. Puedes mostrarle a la cámara. Yo no voy a mirar, yo no voy a mirar, yo no veo. ¡Que la muestra! ¡Muestra la cámara! ¡Eh, eh, eh! ¡A la tres! ¡Listo, listo, perfecto, perfecto, perfecto! Mira. Amigo, ¿cuál es tu nombre? José. José, José, quiero que abras la tapa. ¿Ya te acuerdas que yo te mostré, verdad? ¿Pregunta del apellido? ¿Cuál es tu apellido? Reyes. Me habían dicho que los condones tuyos fallan. Se da una cosa de... Muy bien. Amigo, mira, tú has tenido... Tú has tenido ahí todo el rato a Evelyn. Rudy acaba de sacar una carta. Rudy, en voz alta, muestra cuál es la carta que acabas de sacar. ¡El ocho de diamantes! ¡El ocho de diamantes! ¡Ocho de diamantes! Quiero que abras la tapa, y si te das cuenta, ahora hay algo ahí, muéstrale para allá, para la cámara, porque hay una carta doblada. Deja a la momia allá, deja a Evelynche allá. Quiero que desdobles la carta, desdóblala, por favor, y quiero que la muestres a la... A la cámara, a la cámara, a la cámara, mira, mira. Quiero que la muestres, y si esto funcionó, si la magia funcionó, efectivamente también es el ocho de diamantes, la carta que acabas de sacar. ¡Rudy! ¡Muchas gracias a mí, no fue como era cierto, vaya para allá! ¡Bien! Bien, muchas gracias Evelyn. Puta que me cae bien esta huevana. ¡Oh no, perdón, perdón, perdón! Perdón, no, perdón por el improperio que acabo de decir, yo sé que ustedes son gente muy culta, gente que sacó más de 800 puntos en la PSU, estoy seguro de eso. No puedo permitir que algo así me bajonee, porque claro, quedo mal con ustedes. De hecho, prefiero cortarme la lengua a llegar a ser opinólogo un día, porque es una cosa así que justamente es eso lo que vamos a hacer, me voy a cortar la lengua. ¡No! 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 Es tan malo el truco como el que le vende los condones a este de acá! ¡Así! ¡Muy bien! Vamos a pasar a magia, a magia realmente impactante y para eso vamos a utilizar al amigo Jean Jean-Philippe. Jean-Philippe. ¡Qué retón! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Mira Jean-Philippe! ¡Bien! 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 Jean-Philippe, tengo acá un par de cadenas. ¿Conocen las cadenas? Sí, por supuesto. ¿Te han encadenado alguna vez? Me han encadenado en más de alguna ocasión. Esto es realmente peligroso. De hecho, yo estoy acostumbrado a correr peligro. Antes estaba acostumbrado a correr paja. Bueno, mi papá tiene un establo. Mi papá tiene un establo. Es por eso. Necesito también uno, dos, tres, cuatro. Ustedes también, los cuatro. Vengan para acá, por favor. Aquí voy a vengarme con chismar. Vamos a realizar un ahorcamiento público. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! La idea es escapar de esto. Voy a intentarlo. Ojalá que no resulte igual que en el ensayo. ¡No! ¡No me no caigan las ondas! ¡Vamos! Las dos cadenas. Amigo DJ ya sabe quién. ¡No, no, no! Era esa. Eso sí. Un nudo acá. ¡Otro nudo acá! Estoy completamente atado. De hecho, para que esto sea más peligroso, le vamos a agregar un toque de dificultad extra. ¡No! No te la recomiendo. ¡No te la recomiendo! ¡No te la recomiendo! Yo he tenido muchas de esas. ¡No, no, no! Amigo, por favor, espóseme. ¡Espóseme! ¡Espóseme! ¡No! Yo los declaro marido y marido. El micrófono acaba de cooperar. Ahí sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Se cierra. Se cierra. Se cierra ahí. Se cierra ahí. Se cierra ahí. Nada más. ¡Vamos! 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 ¡Ojalá antes de las 4 de la mañana! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡La muñeca, hombre! ¡No! ¡No! ¡Pero no le agarrís con los calzoncillos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Perfecto! Ahí la otra. Dale, dale. Con cuidado. Con cuidado. Muy bien. Amigo, amigo. Quiero que tomes uno de los extremos. Uno de los extremos de la cadena. Usted también. Yo te la agarro. También. Acá, pero por el lado de acá adelante. Pasa por debajo. Pasa por debajo. Y me falta un extremo. Pero no tire todavía, tranquilo. Rudy, pasa acá. Pasa acá. Pasa acá. Pasa acá. Quiero que te agaches. Así, así. Agacha. Extiende las manitos. La cabeza va a rodar. Alguien tiene que agarrarla. Ya, compadre. A la cuanta de tres, chicos. Ustedes van a tirar con toda su fuerza. Ven para allá. No, pero todavía no. Todavía no. Relájate, relájate. Vamos, chicos. No, en serio. Vamos, vamos, vamos. Uno. Dos. Tres. 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 Efectivamente. Acabo de escapar. Esperamos caminando. Ahora no sé cómo escapar. Gracias, chicos. Páselo bien. Que disfruten. Fuerte un aplauso. El pago sabe más de una ocasión. Se ha caído. Y el profesor nos dejó a propósito de aquello mismo. Las mejores caídas. Los chascar los tenemos acá en Ciencensura. El baño está el colegio. Ahora no. Ay... Lo impon zorro. batec tí, tí, tín. Les trajes de deslatojillo. No, no, no. Sí. Las pesas, puñadas. la susperez. ¡Suscríbete al canal! 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 Sucedió, sucede que cuando fui el guándote de la fruta, hubo un cambio en mi vida. La verdad es que empecé a tener encuentros furtivos por todas partes, como que la noche me absorbió. Empecé a tener encuentros sexuales con distintas mujeres, de hecho tuve una relación bastante importante con una mujer mucho mayor que yo, era amiga de mi abuelita. Me conoció cuando yo era chiquitito y fue amor a primera vista. Amor a primera vista mía, sí, porque ya no voy a... Nos conocimos desde la Fundación Padre Hurtado, y ahí hay un lema, hay que dar. No resultó, se anduvieron quebrando algunas cosas entre nosotros y no resultó. Posteriormente conocí a otra mujer llamada Isabel. Y con Isabel todo pasando, ¿por qué? Porque yo era un sex machine man y ella era una sex machine woman. Una máquina, otra máquina, juntos. Una industria del amor. Cóncavo y convexo. Así es el amor en el sexo. Entonces voy yo y le digo, vístete, vístete. Pero ¿por qué? Vamos a ir a una fiesta swinger. ¿Qué? Vamos a ir a una fiesta swinger. ¿Pero qué estás diciendo? A una fiesta swinger. Pero si yo no sé coserás máquina. Swinger. Nos fuimos, agarramos la moto, nos fuimos calentando motores. Calentando motores. Llegamos al lugar. Se abrieron las compuertas. Oh. ¡Oh! Y ahí todo pasando. Habían cuerpos desnudos por aquí, cuerpos desnudos por allá. Seguían avanzando por los pasillos. Y, ¡uy! Perdona. ¡Oh! Y de repente a Isabel se le hallaron a un lado a la desnuda. Ni, ¡oh! No quise mirar. Empiezo a caminar por los pasillos. De repente, una puerta cerrada. Y como cual gato curioso voy tras esa puerta cerrada. Agarro la manilla. Abro. Y había una música tecno que sonaba más o menos así.